Óptica Española en la ciudad de Usulután, ubicada en la 4ta calle Oriente y 2da Avenida Norte, en Barrio La Parroquia, cuenta con promociones muy especiales, esto en el marco del aniversario número 15, y sobre ese tema se abordó a Katherine Gómez, asesora visual. Tenemos promociones especiales para todos nuestros clientes, por ejemplo, en todos los aros de marca, incluyendo Converse, Polo, Lacoste, Nike, entre otros, tenemos el 30% de descuento si su pago es en efectivo. Y en aros seleccionados tenemos hasta el 50% de descuento. Varios estilos para las personas porque todos tenemos gustos diferentes, ¿verdad? Y además, para sentirnos cómodos, pues buscamos la mejor opción. Tenemos aros de metal que pueden ser completos, semi al aire o al aire completamente. También tenemos de plástico en diferentes tamaños, también para que las personas puedan escoger el estilo que más les guste. El cliente recibe una atención pertinente, donde le asesoran sobre el producto que necesita, y además sobre los beneficios que puede llegar a obtener una vez utilizan los lentes. Que son resistentes, ¿verdad? Estos aros de marca pasan por un control de calidad más exigente, por el hecho de que son más resistentes y pueden durar más tiempo para las personas. En cuanto al lente, pues hay diferentes protecciones que las personas pueden escoger. Por ejemplo, hay personas que son muy sensibles a la luz. Estas pueden optar por una protección de filtro de luz azul, antirreflejante para minimizar lo que son los destellos, por si les molesta. Y otros que son muy sensibles a los rayos ultravioleta, pues está la protección Transition, que es la mejor en cuanto a la protección del sol. Óptica Española cuenta con horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y día sábados, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Elisa Bargueta.